Con la finalidad de solicitar al Gobierno de la Ciudad de México ser considerados en programas de viviendas y espacios permanentes de comercialización, integrantes de la Comunidad de los Pueblos Indígenas de México protestaron al exterior de las oficinas de la Jefatura de Gobierno, ubicadas en Avenida Plaza de la Constitución 2, Alcaldía Cuauhtémoc. Los disidentes arribaron al exterior del inmueble desde las 9 de la mañana y partieron después de la una de la tarde para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades. Por tal motivo se decidió la ordenación de manifestar el día de hoy en este lugar para que se dara al Gobierno a una mesa de diálogo para toda la situación que tenemos nosotros, tanto viviendas como espacios de comercialización para los compañeros. Los manifestantes recordaron que desde 2014 solicitaron al Gobierno viviendas y en 2019 se actualizó la lista de solicitantes, con 80 folios validados ante la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, residentes de la Ciudad de México, CEPI. Sin embargo, hasta el momento no cuentan con una respuesta oportuna, por lo que solo piden atención en su caso. Desde el 2014 se giró el oficio al Instituto de Vivienda para que los estudiantes tuvieran vivienda, pero por alguna situación de que no ha habido recursos, dice el Gobierno que hay que esperar y esperar y nosotros estuvimos esperando mucho tiempo. Indicaron que acordaron con representantes del Gobierno de la Ciudad de México una mesa de diálogo el martes 8 de julio, con hora a confirmar para revisar las demandas. Reporto para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.